¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos nuevos accesorios en la experiencia UGC, no te muevas. Y se trata de una linda bolsita de ranita que está súper bonita. También encontraremos todavía copias disponibles del sombrero de rana. También encontraremos, por otro lado, un cabellito rubio con mechas rosadas demasiado, demasiado bonitas. Aquí son los requerimientos para cada uno de ellos y lo mejor de todo es que te voy a dejar unos códigos que te ayudarán a reunir la cantidad necesaria para poder canjearlos por estos accesorios. Así que mucha atención a este video, te recomiendo que vayas poniéndole pausa para que los vayas copiando y los puedas canjear de la manera correcta. Recuerda que si te aparece código inválido o algún error, solamente tienes que reiniciar la experiencia para poder canjear estos códigos que te voy a mostrar en pantalla. Para mí me encanta la bolsita, es demasiado bonita, es una bolsa de ranita y pues nada, te dejo los códigos pelé poniendo pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!